Canal Puebla punto com Muy bien Carlos, pues vamos a estar aquí pendientes Ya parece que el movimiento empieza a disminuir, a hacerse menor Se sintió fuerte, todavía no hay información Salo Catel 56 58 11 11, Bombero 57 68 25 32 Para cualquier reporte de fuga está el 56 54 32 10